¡Hola gente! ¿Qué tal cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo tutorial al canal y hoy les voy a enseñar cómo ingresar códigos en el emulador de SNES 9X y aquí yo les traigo de cómo hacerlo y ojalá que les sirva. Y sí, porque estos juegos que se van a usar van a ser el Donkey Kong Country y también el Super Mario World. Así que vamos a abrir el juego para que ustedes vean que esto sí funciona. Entonces vamos a probar con el Donkey Kong Country, el primerísimo, para que vean que este truco funciona. Pero, lo más importante es que ustedes tienen que ir en Cheat, que es como un código, o sea, trucos en español, le dan en la primera opción ya que ahí van a ingresar lo que son los códigos. Por ejemplo, yo lo voy a administrar para que se pueda ver estos códigos. Pero, por ejemplo, si vamos a ingresar a un nivel de jungla, lo que debemos hacer es copiar y luego le damos en pegarle el código en esta opción. Así que si le damos en la descripción, ahí le vamos a colocar que rayos en niveles de jungla. Creo que no me alcanza, pero yo creo que si lo dejamos en rayos, creo que sí. Ok, ya, déjenme ver. Ah, sí, rayos. Así que le damos en agregar. Y luego, así estaríamos utilizando el primer código en el juego. Y eso. Bueno, vamos a mutear el emulador para que se vea que esto funciona. Así que le damos en comenzar el nivel. Y verán lo siguiente que va a ocurrir. Así es. Y listo. Así tenemos una tormenta eléctrica en el mismo juego. Pero, si agregamos más códigos, va a pasar lo siguiente. Si colocamos el código de temblor, verán algo. Sí, algo que va a pasar en el mismo juego. Le damos en pegar en esta opción de código. Y si le damos con la descripción del temblor. Luego lo activan dándole un clic. Y en OK. Y luego el juego empezará a temblar. Como si hubiera un tsunami. Así es. Entonces lo que deberán hacer es correr. Así que, a correr gente. A correr. Ahora sí, está temblando en el juego. Así que, bueno. Esto de los códigos es muy simple. Y si ustedes quieren que yo les pase los códigos, no hay ningún problema. En la descripción los estaré dejando para que lo puedan probar. Y eso. Y también con el Super Mario World, también es el mismo caso. Pero, hay otros códigos que también van a tener que hacer. Así que, vamos a buscar el juego. Vamos a buscarlo por... Es que hay cualquier hack. Pero, el que sí me ha recomendado usar el primero. No sé dónde está. Vamos buscando el juego. ¿Dónde está? Super Mario World. Super Mario World. Me cuesta encontrarlo. Creo que está casi el último. Parece que sí. A ver. Vamos a tener que ir de a pocos. A ver. A ver. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Yo creo que... Aquí está. Perfecto. Bueno. A ver. A ver si cuesta encontrar el juego original. Porque... Porque sí. Vamos a empezar con una nueva partida. Para que ustedes vean el... El cambio. Luego. Luego. Cerramos esto. Y lo que deberán hacer. Lo siguiente. Es que... Tendrán que abrir el blog de notas. Y así. Bueno. Ingresarán estos siguientes códigos. Entonces se le damos 0 segundos en los niveles. Te dan 99 vidas. Flota. Y se le damos... Con... Con un código. Por ejemplo... Eh... A ver. Tiempo congelado. Vuelve el tiempo. Te pone a nadar. Si le damos este código. El personaje de Mario se va a poner a nadar. Sí. Si le damos ese resultado. Van a ver lo siguiente. Le dan en nadar. Le dan en agregar. Le activan con el click. En ok. Y con el primer nivel. Que ustedes seleccionan. Va a pasar algo increíble. Así es. Mario se pone a nadar en un mismo nivel. Se ve raro. Sí. Se ve raro que Mario esté nadando. Pero. Y si... Y si le damos... El Yoshi aparece. Seguramente va a ser el ítem de Yoshi. Y que... Que aparecerá... En esa... Misma parte de la pantalla. Si le damos... Y si la descripción le damos en Yoshi. Le damos en agregar. Otra vez el click para activarlo. Luego aparecerá ahí. Exacto. Y para desactivar el código. Por ejemplo. Le sacamos el click. Y así. Ya estaría funcionando normalmente. Pero. A veces con los ítems de los enemigos. O como Yoshi. En la pantalla. También ocurrirán muchos bugs. Que... Que por ejemplo. Mario. Va a estar así. Como saltando. Invisiblemente con Yoshi. Así es. ¿Por qué? Es como si fuera un bug. Pero bien rarísimo. Pero lo importante. Es que les funcione estos códigos. Y si buscan de otros juegos. Yo les recomendaría que lo busquen. Y así ya. O sea. Se ve raro. Ese con el Mario ya así. En serio. Se ve raro. Pero que más decirle gente. Vamos a pasar el nivel con Mario. Para ver el resultado. Y luego. En serio. No voy a superar eso. En serio. Ay, ay, ay. Pero lo importante. Es que así. Ya van a. A jugar con esto. De los códigos. Y así. Jugar con el juego. Igual con el de la 99 vidas. También es lo mismo. Si le damos. Con este código. Va a ser el mismo resultado. O sea. Lo agregan. Luego le dan en la descripción. 99 vidas. Agregar. Le activamos con el click. Y luego. Le damos. No sé si estará bien el código. O no sé si se ingresó correctamente. No todos los códigos funcionan. Pero. Pero si. Te lo dan. Yo creo que el código no funciona. Yo creo que depende. De los códigos que te funcione. Puedan funcionar. Exacto. Personaciones para liberar una vida extra. Ah. Aquí está. Aquí está. Este es el código que estamos buscando. Bueno. Creo que. Hay un error en el código. Sí. Hay un error. Suele pasar eso. Pero. Entonces. Si le damos en activarlo. Yo creo que ahora sí. Ya va a aparecer. O no sé si. No. Yo creo que no funciona. Pero. Bueno. Quien va a decirle. Espero que les haya gustado. Y. Piaso. Así que. Muchas gracias. Gente. Y. Se me cuidan. Besitos. Niap. Para todos. Chao. 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 Chao.